... ...en la puerta de San Antón, en la plaza del Salvador, del centro de Leganés... ...y nada, pues estamos aquí junto a la imagen de este santo patrón de los animales de San Antón. Hoy estamos celebrando, bueno, estamos recordando un poco la celebración que en toda la iglesia se celebra el día 17 de enero... ...que en este caso fue el viernes, nosotros siempre lo pasamos al domingo más cercano... ...y bueno, pues siempre llevamos unos cuantos años ya haciendo este acto en el que... ...pues invitamos a todas las personas que traigan a sus mascotas para bendecir a sus animales. Es un poco todos los jóvenes de todas las hermandades de la ciudad de Leganés... ...junto con la parroquia del Salvador, a quien le pertenece esta imagen y donde se encuentra... ...en el altar donde se encuentra el Sagrado Corazón y el Sagrario. San Antón nació en torno al año 250, fue un santo muy conocido por su vida monástica... ...que llevó siendo muy pequeño, sus padres murieron, él decidió entregar todo lo que tenía... ...y entonces se fue a vivir al desierto en Egipto y entonces allí vivió en soledad, en silencio, en penitencia... ...y entonces bueno, pues siguiendo también un poco el Evangelio lo dejó todo para seguir a Jesús. Hubo un milagro que salvó al animal que él lleva con el que se representa, que es una jabalina... ...y entonces esta jabalina perdió la vista y por un milagro que él concedió volvió a tener vista... ...y entonces ella le protegió durante toda su vida a San Antón y por eso le acompañó a lo largo de toda su vida... ...y por eso, pues bueno, en honor a ese recuerdo se le hace mención al patrón de los animales. Por supuesto, esto lo hacemos todos los años, ya digo, el domingo más cercano al día de San Antón... ...que es el 17 de enero y bueno, pues aquí está todo el mundo invitado, todo el mundo puede traer sus animales... ...para bendecirlos, que además es un acto muy bonito y en el que también la iglesia nos unimos en este acto. ¡Gracias!